La música es un pedazo de cielo en los oídos, el aliento de la fe, un soplo de confianza. Y los pasos que marchan al ritmo son devoción que avanza hacia la Virgen de Guadalupe. Es la madre de todos los mexicanos y de todos nosotros. Es piadosa, es amorosa. Sí, es piadosa, es amorosa y pues como somos sus hijos pues no creemos que todos, alguna madre siempre ve por sus hijos. El camino de Dios es amplio, aquí todos caben. La luz traza el sendero con la Virgen al frente. Miles de peregrinos siguen esta ruta que los lleva al altar de la Morena. No importan el horario, la temporada, el cansancio, siempre por ella vale la pena el sacrificio. No, 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 no. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tan grande por todas las horas y todas las mandas que tenemos por recibir, por todos los bienes recibidos del año. Y cada año le llevan sus flores, le llevan sus cantos y sus historias. Cuántas historias en cada peregrino. Esteban vive agradecido porque la Virgen salvó a su madre. El milagro de doña Carmen que estuvo en coma y hoy camina contundente. Por eso lleva en las manos la esperanza. Todos los pasos para llegar a la Basílica cuentan. Los más pequeños cuentan más. La Virgen los acompaña en una flor, en la mirada y en la cartera. Y entre tantos deseos y tantos relatos, avanza Jessica en la multitud. Principalmente que cuida a mi bebé y que la proteja de todo mal. Que nos dé trabajo, que cuida a toda mi familia. Apenas nació su hija Pati, un milagro del cielo, como toda vida que comienza. Que sí me puse mal al principio y le pedí a la Virgen que saliera todo bien en mi embarazo. Y que con su manto la Virgen la proteja del peligro. Más hoy, que han marchado hasta su Basílica para rezarle y admirarla. Las puertas del cielo, dicen ellos, siempre se abren. Y ahí está ella, por la que vale la pena caminar. El destino de cada peregrinación. La Virgen de Guadalupe, que en silencio le dice a cada uno lo que le dijo a Juan Diego. No temas, estoy yo aquí, que soy tu madre. No temas, estoy yo aquí, que soy tu madre.